¿Y es prostituta la chamaca o qué? Tiene 14 años. ¿La ha visto o no? Ya. No, la verdad es que no sé más de conocida. Pero podemos revisar a las otras. Digo, para que se vaya bien, bien seguro y aquí se lo llegue hasta acá, ¿no? Le pido una disculpa, oficial. Los sistemas de refrigeración se chingaron hace dos semanas. Esto es un pinche desastre. Ahí están. ¿Nos mataron? Sí, probablemente. ¿Quiénes eran? Ninguna trae identificación. Cada vez siempre son putas. Avísime si aparece, ¿no? Claro que sí, oficial. Amo mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Te amo. Río de mi propio fracaso. Te amo. Voy a hablarle con coraje. Yo te amo y ahora perdón. Nada de él, solo le puedo.